Se debe investigar al candidato perredista Silvana Urioles Conejo por las fotos donde aparece acompañado de Brenda Landa Ruiz, presunta integrante de una banda de secuestradores, señaló la abanderada panista Luisa María Calderón Hinojosa. El problema no es quién la difunda, sino quién cometió eso, ¿no? ¿Quién es amigo de la secuestradora? ¿Quién facilitó que saliera de la cárcel? Lo grave es que haya alguien que le ayuda a una chica vinculada con los secuestradores a salir de la cárcel. Eso es lo grave, no es quien lo difunda. Incluso señaló que dicho escándalo convierte a Urioles Conejo en una persona igual o peor que Rodrigo Vallejo Mora, hijo del exgobernador Fausto Vallejo Figueroa, y quien ha sido cuestionado por los videos publicados donde aparece con el exlíder de los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez, alias La Tuta. Es igual o peor que Rodrigo, ¿no? Ese tema de la impunidad es un modelo que no podemos aceptar. ¿Para qué queremos una policía segura si cuando llegas gente a la cárcel hay alguien con influencias que la saca? Incluso amenazó con publicar información que involucra a Urioles Conejo con más actos ilícitos. Eso debe indignarnos, porque, ¿qué tiene que ver que yo me, yo no me, me enoja, me enoja que a una secuestradora la saquen de la cárcel y dígale que si tengo más información. Si él cree que yo fui, pues hasta de sus nuevos aliados puedo tener. Cocoa Calderón aprovechó su gira proselitista por los municipios de Numarán, Yurecuaro y Vistermosa, donde solicitó a los simpatizantes emitir su voto a favor de Acción Nacional, pues recordó que los gobiernos estatales del PRD y del PRI endeudaron al Estado y lo sometieron a la población al yugo del crimen organizado.